El rey Carlos III, el pasado 6 de mayo del presente año vivió su exitosa coronación junto a su esposa, la reina Camille Parker. Este importante evento le habría ocasionado al actual monarca un cansancio, debido a que fueron muchos meses de planeación para el evento con el fin de que se llevara a cabo de la manera que él esperaba. Es por esto, que ahora que han pasado varias semanas desde aquel día, el rey Carlos está disfrutando de las comodidades que tiene y según medios como el Daily Mail, él se recluirá en una mansión en Transilvania, Rumania, pero sin su actual esposa. El monarca de 74 años está próximo a disfrutar de una vida más tranquila y sencilla, alejado de todos los deberes que le competen con el ánimo de descansar un poco. Se espera a que disfrute de la vida mucho más simple, como dormir en una cama normal de madera, o beber jugos directamente exprimidos de la fruta. La mansión de campo en Salampatac, está ubicada entre las colinas y los prados del Valle de Salan, rodeado de la más hermosa vegetación natural del lugar y muchos animales, de igual manera, el monarca no dispondrá de las comodidades de hoy en día como el Internet, pero en la lujosa casa tiene a disposición muchos libros con los cuales logrará entretenerse. Además, se espera que, a diferencia de sus castillos, el rey Carlos III realice las actividades por sí mismo, pues allí no lo acompañará ningún secretario privado del sitio, ni sefsofotógrafos.